¿Qué es la actividad del 25 de octubre? Podríamos decir en todo este mes, pero con mayor fuerza desde el 25 hasta el 30 de octubre. Esta actividad es en celebración al 25 aniversario de Huracán y a los 32 años de autonomía regional. Lo estamos haciendo en coordinación con el gobierno regional autónomo. Nosotros como Huracán hemos planteado que somos hijos de la autonomía. Entonces, el celebrar los 25 años nos corresponde también acompañarnos con el gobierno regional y celebrar los 32 años de autonomía. Este es un proceso para mí sumamente importante porque nos va a ayudar a poder tomar un alto en el camino. Nos va a ayudar a revisar qué es lo que hemos hecho muy, muy bien, qué es lo que hemos hecho tan bien y qué es lo que tenemos que mejorar. Pero también va a ser un momento muy importante donde vamos a poder agradecer a todas aquellas personas, a las organizaciones, a las comunidades, a los gobiernos regionales autónomos, al gobierno nacional, a todos los que nos han acompañado. Y el hecho posible que pudiéramos llegar a estos 25 años, esta celebración va a ser para compartir. Es importante decir que aquí nos va a acompañar el Consejo Nacional de Universidades. Nosotros somos miembros del Consejo Nacional de Universidades. Y fue lindo cuando se les explicó que íbamos a festejar ese momento y que los invitáramos inmediatamente. Dijeron que sí, que van a estar aquí. Estará también el SESUCA, que es la Instancia de Educación Superior Centroamericano. Viene el Secretario General y viene otro de los compañeros de esa instancia. Viene la UNESCO, nos acompaña la Red de Universidades Indígenas Interculturales y Comunitarias de Latinoamérica. La doctora Mirna también ya confirmó que fue la primera rectora de Huracán. Ya confirmó su participación en esta actividad. Los estudiantes de la carrera de doctorado en estudios interculturales estarán aquí. También estarán acompañándonos los compañeros que van a defender su trabajo de Cosmovisiones del Buen Vivir, Vivir con Dignidad, Complementariedad y Equidad estarán aquí con nosotros. Pero también van a estar con nosotros los líderes comunitarios, van a estar con nosotros empresarios del territorio Las Minas, van a estar los secretarios políticos, las alcaldías. Como les decía, esto lo estamos haciendo agarrados de la mano del gobierno regional. Así que el compañero Carlos Alemán hará en la inauguración una presentación sobre lo que hemos venido caminando desde el gobierno regional autónomo. Muchas veces nos ponemos aquí y nos quejamos de que no podemos ver qué es lo que los avances de la región. Pero cuando nos paramos un ratito y comenzamos a evaluar, realmente podemos ver eso, esas ventajas. Yo toda mi vida estudié aquí en Huracán porque no tenía la oportunidad de hacerlo en el Pacífico. Ahora la cantidad de profesionales que tiene en la región es increíble. Ahora nosotros hablamos de comunicadores interculturales. Antes nos quejábamos de que los medios de comunicación nos sacaban como les daba la gana. Pero ahora solo Huracán tiene como 23 compañeros y compañeras que trabajan el tema de comunicación intercultural. Entonces nosotros decimos que es un momento para compartir. Es para compartir nuestra alegría, es compartir nuestro agradecimiento, es agarrarnos las manos, abrazarnos desde la espiritualidad y realmente agradecer 25 y 32 años más de universidad y de gobierno regional autónomo.